¿En dónde andará este par de ojitos negros que me vieron solo y triste por el mundo caminar? ¿En dónde andará ese par de ojitos negros que me dieron su mirada y me hicieron suspirar? ¿En dónde andará? ¿Qué luna estarán mirando? ¿Quién será el afortunado de su lindo parparía? Quisiera llegar donde ellos están y quedarte para siempre Quisiera saber si no vuelves ya Pa' tener por quién llorar ¿En dónde andará? ¿Qué luna estarán mirando? ¿Quién será el afortunado de su lindo parparía? ¿Qué luna estarán mirando? ¿Quién será el afortunado de su lindo parparía? ¿Qué luna estarán mirando?